GIGANTES DE 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 LA CUSTA Andrés Música Despreciaste mi cariño Cuando más necesitaba Me costó mucho trabajo Porque yo en verdad te amaba Abandoné yo a mis padres Y a mi pueblito querido Nada más para seguirte Que hoy me tienes en olvido Todos estos quince años Que viví yo contigo Tú lo tienes que pagar Porque nunca me has querido Abandoné yo a mis padres Solo por seguirte a ti Cada quien por su camino Pues deseo que seas feliz Música Ahora quieres regresar Ya muy tarde te arrepientes De lo mal que me pagaste Y eso lo sabe la gente Cada quien por su camino Porque yo supe quererte Anda pues mujer y a vete Te deseo muy buena suerte Todo estos quince años Todo estos quince años Que viví yo contigo Tú lo tienes que pagar Porque nunca me has querido Amandoné yo a mis padres Solo por seguirte a ti Cada quien por su camino Pues deseo que seas feliz Cada quien por su camino Cada quien por su camino Pues deseo que seas feliz Música Música Gigantes De 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 La Costa Música Música